Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video de Spider-Man y como pueden ver, como pueden apreciar, increíblemente nos acaban de sorprender con este nuevo DLC, por así decirlo, no es DLC, es un contenido extra y al parecer es gratuito, yo no sabría decirles porque no tengo el juego normal, tengo la edición de lujo, entonces pues a mí se me actualiza automáticamente cualquier DLC, pero he estado leyendo en la página oficial de PlayStation y hay comentarios que dicen que este traje salió, pues es que acaba de salir hace unas horas yo creo y pues ustedes lo van a ver horas después obviamente, que se adecuen a sus tiempos, lo voy a poner en el video para que se publique, pero observen esto y este traje al parecer según los comentarios como les decía es gratuito, entonces han cumplido eso, han cumplido ese sueño que teníamos muchos, eso que queríamos muchos más bien, bueno pues sí, teníamos la ilusión, el sueño de que estuviera este traje en el juego, recuerden que en el video anterior les hablaba sobre los nuevos DLC y tal y pues les decía que esperaba un traje de la película y pusieron justamente este que es muy 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 significativo y es que, oh, jugar con este traje es que se siente... tenemos un secuestro en proceso, se siente, a ver, se siente, a ver, un secuestro, vamos a ver, sí, repórtense... ¿Dónde? que no veo nada, nada para allá, pues vamos a buscar a esa persona, el Spiderman de la trilogía original, pero mi máscara puede enfocarse en sonidos como los que haría una persona secuestrada... Uy, lo siento, el Spiderman de la trilogía original se va a encargar de esto, vamos allá, tienen que estar por aquí, ¿no? es que jugar con este traje va a parecer tontería, la verdad, pero es que se siente como el juego de la Play 2, véanlo, véanlo, y está detallado, o sea, los efectos que tiene, es que no me lo creo, está muy bien hecho y luego gratuito, wow, qué genial, ven, estira las piernas, sí, Dios mío, gracias Spiderman, creo que... ahí, ellos hicieron esto, hablas Spiderman, ¿quién es? eso es entre él y yo, Spiderman, váyate, uff, se me olvida que... que no está en dificultad, así, fácil, je, bueno, de hecho, no sé si tenga fácil, creo que sí tenía fácil, ¿no? no me acuerdo, yo lo jugué en normal, creo, o en difícil y ahorita está en una más difícil, no recuerdo bien, pero pensé que iba a estar más sencillo todo esto y me empezaron a pegar, pero bueno, eso fue todo lo que van a hacer, a ver, crack, voy a llevar un puñetazo de película, uff, miren, miren, vamos a ver, vamos a ver, cómo lo he ocultado con triángulo, wow, y es que vean, hasta brilla, o sea, brillan las telarañas del traje, como pueden apreciar, vamos a darle un buen puñetazo, y vean esto, je, uno queda viendo para allá y el otro para acá, creo que actualizaron y modificaron esto, está perfecto, tal vez se hayan dado cuenta que hayan visto mis videos, no, pero se hayan dado cuenta que era muy, cómo decirlo, no era muy agradable la forma en que se movía la interfaz, o sea, vean esto, tiene como que, lo mantengo oprimido y como que va un poquito lento, no es como antes, que yo recuerde no era muy así, y ahorita, o sea, queda perfecto para las fotografías y para las tomas como esta, miren, o sea, irlo moviendo así, o sea, más que nada es el movimiento, porque esto de aquí sigue estando un poquito rápido, no sé si se le pueda configurar, es que tiene mucho que, que no me meto al juego, por estar con la serie de Spyro, pero vean, o sea, cómo se ve este traje, la verdad, si metía en el traje, yo pensé que iba a ser para el próximo año, pero estamos, diciembre, lo acaban de sacar ahorita, 20 de diciembre, 2018, y la verdad, qué bueno, espero que para el próximo año metan igual, no sé si gratis, pero, a ver, a ver, crack, wow, se ve, se ve genial, es que no saben la experiencia que es esto, y más cuando yo, o sea, yo, o sea, tuve los tres juegos originales, se cortó lo que iba a decir, pero tuve, o sea, los tres juegos, empezando por el de Spiderman 1, que era de la primera película, y este, y en ese solamente podías andar en los techos de los edificios, según, porque creo que había como que un gas tóxico o algo así, yo no me acuerdo si era eso del de Play 1, pero algo así, no podías estar en las calles, en el de Spiderman 2 se marcó la diferencia, porque se hizo un mundo abierto, y podías explorar la ciudad, y es un juego mítico el de Spiderman 2, salió, yo recuerdo que lo vi por primera vez, creo que para Gamecube, y después salió para la Playstation 2, entonces, este, sí o sí me lo compré, después cuando salió, y fue un juegazo, después sacaron el de Spiderman 3, pero, sinceramente, no, el mejor era Spiderman 2, yo lo tuve, el de Spiderman 3, para la Play 3, creo que tuvo su versión más sencilla para Playstation 2, pero, este, la de Playstation 3 estaba mejor, mejores mecánicas, y, obviamente, mejores gráficos, y eso sí me impresionaba mucho, de aquel entonces, de que, el juego de Spiderman con aquellos gráficos, ahorita lo ves y, pues, tiene gráficos, gráficos cagadones, ¿no?, pero, pero sí, o sea, en aquellas épocas cuando eran los primeros juegos de la Play 3, ¡Uy, junto a que estaba vivo! Sí, impresionaban esos gráficos, aunque de, aunque después, o sea, les digo, o sea, si ustedes ven el juego de Spiderman 3, ya no lo tengo, la verdad, como para subirlo, Pero parecían muñecos ya los personajes ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me puse el modo foto si querés ¿Cómo me curaba? Ah, con hacia abajo Que se me olvida, que se me olvida Me pongo a jugar a otros juegos y Y pues se olvidan los controles Uff No, y las poses Las poses y las fotos Es que, ah Nada más falta que saquen de trajes Este, los de Amazing Spiderman Y ya con eso Sería el juego de Spiderman perfecto Este, o sea, de hecho ya lo es Con este, Spiderman O sea, hasta me dan ganas de acabarme otra vez Pasarme la La historia Hacer el New Game Plus Porque es otra experiencia con este traje Y es lo que les digo, lo que les estaba contando O sea, tuve los tres juegos originales De aquel entonces Y pues me da nostalgia estar jugando con esto así Bueno, con este traje así, vean Que genial que lo pudieron meter A ver, a ver No, ni guardia Ah, y este lugar Creo que esta parte de aquí También salía en esos juegos No me acuerdo bien Pero, o del uno No me acuerdo, pero Ese lugar donde fui ahorita También me trae Un poquito No, está aquí más con el traje Te lo llevaste ahí Vamos a hacer una pose genial Eh, no A ver Acabar con los traficantes Es la mejor medida antidrogas Bueno, vamos a posarnos aquí Quien sabe que dijo Pero miren Ahí está ¿Qué más cosas? ¿Qué nuevas cosas habrá? Ah, quiero mostrarles algo Porque de seguro Ajá, no puede él mover los ojos Ni nada La luz de la selfie Vean Es inormal Sí, porque este Sus lentes son fijos Entonces, pues sí No tendría ese efecto Vamos a ver Por si tienen, no sé La duda Uf Es que se ve Genial O sea, vean Como siempre Bien detallado Y bien hecho O sea, no se ve Ni medio buggeada Alguna telaraña Bueno, alguna red Del traje Ni nada Y todo tiene su brillo Y todo es que este juego Está Tiene muy buena calidad Eh Wow Vamos a ver más cosas de aquí Los filtros ¿Dónde están los filtros? Tipo de filtro A ver Este de poste Retro Creo que ya estaban estos, ¿no? Creo que sí ya estaban Pero por si no los habían visto Pues aquí tenemos estos de acá Igual y estoy pensando Estoy pensando seriamente En hacer un video Para que Para darles tips De cómo Utilizar mejor El modo foto Y sacar Fotografías Pues decentes Que sean pro Pero voy a ver En estos días A ver si hago el video Ustedes déjenme en los comentarios Si quieren un video así Para que vean Cómo se pueden sacar Grandes fotos Yo no las he mostrado Las que he tomado Ni nada Pero bueno En Twitter he subido algunas Pero no es nada pro Pero voy a empezar A tomar fotos así Y pues Con este traje Mucho mejor O sea Tenemos este Super traje Y Ahí está 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 Llegó un reporte Desde Lenox Hill Bueno pues vamos para allá Entonces vamos a estar haciendo De todo Porque es que Cambia la experiencia Muy genial Vean Por ejemplo Esta pose Wow Es que está Hermoso el traje Que bueno Que escucharon A los fans Y si de hecho Lo publicaron Como sorpresa Ahí dice Ey sorpresa Cierto traje No recuerdo No tengo la vista La publicación Pero van a entender Que cierto traje Ya está disponible En el juego Desde ahora O sea Fue una actualización Sorpresa Uy no cracks Uy que ya le falta Para llenarse esto Vean Lo que no me gusta Ojalá lo arreglen Es de que Esa intensidad Que se ve en los bordes Vean Cuando Estás En Una batalla O una acción O algo así Cuando te estás curando Se ve verde Cuando Estás Golpeando Se ve borroso Así Ese efecto Como que no me gusta Deberían de dejarlo Tal cual es O sea O tener una opción Para quitar El efecto Wow Es que se ve Impresionante Como para poder Quitar estos efectos La cara del pobre Men así Oh shit What Parece que se le cayó Un diente Que es esto Ah no es telaraña O serán los dientes No verdad Igual y es este Concreto Da igual Luego las poses Que salen Así Se ven bien chistosas Vean Y parece que está Bailando O que está Que está Brincando Como Mario Bros No puedo creer Lo que veo Tú quieres Esto A los dos Para los dos Ahí Fuck Se me ha olvidado Ah si me pegó Ah lo que voy a matar Especial Ay pensé que era alguien más Adiós Las drogas Son mi actividad criminal Más odiada Definitivamente en el top 5 O en las peores 5 Como sea No recuerdo No recuerdo ese movimiento Pero wow Solo observen Y también estoy Un poco emocionado Con el nuevo traje De la nueva película La verdad Esa película Si la quiero ver No se ustedes La del Spiderverse Porque No me gustó Tanto el modelo Del nuevo Peter Ni su actitud Pero Dentro de la película Se van a dar cuenta Porque tiene esa actitud No los quiero Espolear yo Pero este Pero Parte de un Comercial Por así decirlo Un trailer Mostraba Eso Entonces este Me refiero a Peter Parker Porque está Miles Morales Y está Peter Parker Entonces el Peter Parker El que es el Spider-Man Que le está enseñando En la película A Miles Morales A como ser Spider-Man Ese no tiene Una actitud Como el de aquí Es mucho más mayor Y Se comporta diferente Un poco más serio Así Más Como si es Uh Casi no hago movimientos así Adiós A esto no les pasa nada Si me ayuda el drone Venga drone Vamos a electrocutarlos Cayó Tú deberías caer también Me encanta acabar Con los bravucones Genial Este video Si vale la pena O sea Como para que dure mucho Porque O sea Estar viendo Este traje Lo voy a poner también De De noche Para que lo vean Pero vamos a pasar ya A La Revisión A detalle Del traje Como siempre Entonces Vamos a ello Ok Vamos a dejarlo aquí Y ahí está Y con esto Ya es más agradable El movimiento Ya ven No es muy tosco Como en los otros videos Lástima que no lo metieron Así desde el principio Pero bueno Vamos a checar la parte De abajo De este traje Ya saben Y Como lo acercaba Campo de visión Ahí está Y vamos a ver Este detalle Que tiene Vean Es que parece que no Pero uno lo acerca Y vean Todos los detallitos Que tiene Ya vieron O sea Tiene como que Yo creo que Si ha de ser así El traje Original Vean Ajá Si porque vean O sea El diseño Que tiene En la suela La parte de abajo De la bota Si porque Vendría siendo una bota Esto La parte de abajo Como que lo tiene acá Remarcado Entre varios Como decirlo Varias ranuritas De estas Porque vean Aquí no se ve Pero si lo alejo Un poco más Ya se alcanza a ver La forma de ahí Acá Ya vieron Y si le vas acercando más Ya se ven los puntitos O sea Como que esas sombritas Generan este efecto Y si recuerdo Que yo tenía Digo que yo Si recuerdo Que el traje tenía Un efecto así El de las películas Vean Vamos a ver ahora este Creo que este también Vean Está muy detallado también Tiene su costura Y todo Y lo alejamos Y No No tanto Es más el efecto En lo rojo Pero vean Ahora vamos a ver también La parte esta Obviamente de cerca Se ve medio extraño Lo de las redes Pero Hay que tomar en cuenta Que Le queda muy bien O sea Tiene muy bien hecho El efecto de la luz Y la sombra O sea Vean Así O sea Hagan de cuenta Que nada más Volteo aquí Y ya O sea Está todo Súper bien hecho Dependiendo de Cómo explicarlo Del ángulo Donde uno esté Ya vieron Acá tiene sombra Acá tiene la luz Me refiero a las redes Ok O sea Tiene muy bien cuidado El efecto De las sombras Y las luces En cada uno En cada una De las líneas Porque pues Es lo que les digo Si uno lo acerca así Pues se ve medio extraño De hecho se ve Bien O sea Se ve Wow O sea Se ve de buena calidad Cómo decirlo No se ve pixeleado No se ve muy Como que muy recto Si está bien formado Todo Y se ve Muy genial De lejos Ahora A ver Vamos a pasar A lo siguiente Quizá no me estoy expresando Muy bien Pero es que no sé Cómo Cómo decirlo Espero que ustedes Me entiendan Vamos a Pasar a esto Y es que A ver si le da bien La luz Si no Yo creo que me voy a tener Que ir Ah miren Por ejemplo Aquí es lo que les digo Ahí está Una pose así Y como pueden ver La parte de arriba De estas A ver Si lo puedo acercar La parte de arriba De las De las redes Se ilumina ¿Por qué? Porque Obviamente la parte de abajo Va a estar la sombra Y vean Está bien iluminado Con el efecto este Y vean Cómo al acercarlo También se llega a ver Hasta siento que hay más zoom No sé por qué Es que ya tiene tiempo Que no lo jugaba Cómo al acercarlo Vean cada detalle O sea Vean Wow Y para ser gratis O sea Si está muy Muy genial Este traje Miren Wow Está genial Bueno Aprovechando esto Vamos a ver El diseño Que también O sea Está muy bien hecho Es otro diseño De lentes No cualquier otro Del juego Es el diseño De la película No sé si está Hecho Literalmente Como debe de ser O sea Es el de la película Vean Porque tiene el piquito Este de aquí De la terminación Y están casi rectos Los lentes estos Vean Tienen este Efecto así Ajá Porque de hecho Algo que tenían Por ejemplo En el juego de Spiderman De De PC2 Del primer juego Digo De la primera película Eran plateados Los estos Entonces por eso El brillo Y de hecho En las películas Debería de ser así Creo que tiene También su brillo Pero obviamente El plateado Era como que El efecto Que le daban Aquel entonces Porque no podían Simular muy bien Pues esto Que está simulando Ahorita Que es una red Así como que Blanca Y permite ver a Spidey Todo Y a la vez Tiene ese cristal Que es lo que se supone Que tenía que brillar En la que vean O sea Está súper brilloso Está súper genial Le queda Muy Muy bien Está muy apegado Muy bien hecho Este traje Pero vamos Más arriba Porque Ok Déjenme subir Nada más Un poquito más O sea De hecho Para que se den una idea Estoy grabando esto A las 7.52 AM Porque me quedé Jugando Overwatch Con un amigo Y este Y justo Recién Hace unas cuantas horas Publicaron eso Entonces Es sorpresa Que nos llevamos todos Y más Este Ok A ver Más quienes esperábamos Mucho Este traje Ahí está Vean O sea Es que salen cosas Tan geniales Porque Parece la película Porque Está tan bien ambientado Todo aquí Y tan bien hecho El traje Voy a tratar De A ver Así No, no, no Que me confundo Así Ok Bueno Ya vimos las lentes Como está Está detallado también De aquí se ve Un poquito mejor El efecto que les digo De las redes Estas Ya vieron De las redes De la parte roja Wow Es que está súper detallado El traje Ahora No solo eso Sino que La forma y todo Vean La red llega Hasta los dedos Como en los O sea Vean Hasta aquí Tiene los detalles De la red O sea O sea Justo como En los En En el traje Original Vean Toda la red Súper detallada Hasta los dedos Porque o sea Hay mucha gente Que obviamente Siempre están los pesimistas Y siempre están los que Están criticando Y diciendo cosas Pero Porque vi Luego Luego que pusieron Un comentario Que decían Aquí tienen su traje Que tanto pidieron Sin poder Y cosas así Pero bro El traje es gratis De que te estás quejando El traje está súper detallado Tan así que puedes sacar fotos Muy geniales Y muy épicas Y principalmente Es gratuito O sea Si tú tienes el juego No quieres comprar DLC Ok Te dan este súper traje Gratuitamente No te puedes quejar O sea Es algo gratuito Entonces Vean Y también O sea El color El efecto de ese color Medio sombreado Medio azul Marino Azul oscuro También está muy genial Vean la parte de aquí Del cinturón Y yo tengo muchas cosas De hecho Yo tengo un muñeco De este hombre araña Tengo varios Unos Que son de De una colección De Burger King Tengo A este personaje O sea Este hombre araña Como de unos 15 centímetros O un poco más No sé Articulado Que venía junto con El Doctor Octopus Igual de esa película Y este Y me quedé con las ganas De un Spiderman Que venía Con 320 articulaciones O no sé cuántas Veanlo en la sombra Cómo se ve Y Pero era de la misma película O sea Me quedé con ganas Yo lo deseaba De niño Lo quería Lo quería Porque tenía tanta articulación Que podías poner las poses Que quisieras Y eso estaba genial Y como para un Spiderman Eso está Muy bien Porque Pues es un personaje Que hace muchas poses Bueno Vamos a ver aquí Ahora vamos a pasar A ver ya Estamos platicando Mucho sobre esto Y es que Trae la nostalgia Este traje O sea Yo no sé Ustedes cuéntenme Sus experiencias Con este Spiderman Porque la verdad O sea Da nostalgia Te trae los recuerdos Y todo Vean La araña Cómo está diseñada Y vamos a ver Si lo puedo acercar Un poco No Ahorita no quiero Una selfie Ahí está Vamos a ver Tendría que ser parejo Esto Pero aún así O sea Está bien Porque tiene su Su efecto Como que De Plástico O de Lule Este No sé Cómo ¿Ya vieron? Vean Sí Está bien hecho Este no tenía que hacerle Mucho detalle Ni nada Porque pues Me parece que así es Nada más era así No tenía Algo tejido No tenía nada No nada más Estaba así Tal cual eran Las este Las redes Que de hecho Si se dan cuenta Desde aquí Ya empieza a cambiar esto Miren Es que está Muy 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 Genial Este traje Y vamos a ver La araña De acá Bueno ahí está No será esta La mejor pose Pero es una Donde se puede apreciar Esta araña De aquí Y vamos a ver Si tiene algún Tipo De efecto Ok Vamos a acercarlo Se ve como un poco Desgastada O manchada No sé ¿Ya vieron? Pero en sí Tendría que ser De hecho es el mismo logo Que la araña de atrás Esta se ve un poco Más descuidada No sé si A ver Vamos a alejarla un poco Esta sí se ve Un poquito feo La verdad O sea De cerca De lejos Se ve muy bien Es algo como que Se tiene que ver así De lejitos Nada más que nosotros Siempre nos ponemos a ver Pues este Todos los detalles Pero vean Lo acercamos Y como que se va Pixeleando muy feo Miren Ajá Este es el único detalle Del traje No sé por qué No sé por qué Por qué este O sea Le pasará eso Se pone como que Con pixeles verdes Y así Muy extraño Vean Tal vez porque Tiene que estar como que Con grumitos así Vean De lejos Pues quién sabe Bueno Ya estamos aquí Ya revisamos bien El traje Y ahora Miren Estamos aquí De noche Para apreciar El traje Como se ve Vean Se supone que está Como que lloviendo Entonces tal vez Tenga algún efecto así De mojado Pero bueno Vamos por acá Es que sí Estar jugando Con este traje Trae Trae la nostalgia A cualquier hora Del día O sea Ahorita de noche También Estar de recuerdos Ah está genial No voy a volver A pasar la campaña Con este traje La verdad No me lo había pasado En el New Game Plus Ni la nueva Creo que hay Una nueva dificultad No volví a tocar Ya el juego De Spiderman Porque he estado Pues jugando Spyro Y he estado Jugando Overwatch Aprovechando eventos De juegos Y cosas así Entonces pues Pero ya con este traje Así me dan ganas De volver a A rejugar Todo así Que de hecho También lo pensé Con el traje De ¿Cuál era? El de Spider Clan Pero Pero no, no Con este Si o si Me lo tengo que acabar Unas dos veces Vamos para acá Lo genial es De que En este juego Si puede Nadar Vamos a ver Si se le ve Algún efecto Oh Es que se ve Genial Creo que no No se le ve Ningún efecto Así como que Estuviera mojado Pero pues bueno Estamos viendo Al menos el traje De noche También Vean Uy Casi me atropellan Y es que Es O sea Es hasta el mismo Color y todo O sea Me refiero al azul O sea Ese efecto de azul Y todo Es que está Impresionante Y se ve Muy genial Fuck Bueno No lo hice a tiempo No, no, no Otro 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 No, es que No sale la pose Que quiero Ahí está Esa es la pose Que quiero Por fin me salió En un video Y justamente Con este traje Y justamente En esta toma Y vean Está genial Y justamente Con esto Vamos a despedir ya El video Vean el efecto De la luz De la luna Es que está Muy, muy Detallado Este juego Muy, muy Genial Y que bueno Se agradece Bastante Que hayan metido Este Super Traje Y pues bueno Esto sería Todo ya Del video Vean Como se ve Que está Genial Espero que les haya gustado El video No olviden Dejar su like Si es así Y suscribirse Si no lo están Esperen más videos De los trajes De Spiderman Porque aún falta Porque aún falta Ver a detalle Muchos más trajes De los DLC Los que vienen Obviamente Y algunos Que se pasaron Que no he subido video Pero los estaré subiendo ya Y pues bueno Estamos a tope Aquí en el canal No olviden suscribirse Dejar su like Y nos vemos En un próximo video De los trajes De Spiderman Chao 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 Gracias.